Hola, me llamo María y lo que más me ha gustado de esta experiencia en Irlanda ha sido el poder conocer a la gente de otros países y de mi país. La actividad que más me ha gustado ha sido la discoteca, ya que era cuando más podía estar con él. Irlanda